Es un hito por el que llevamos peleando ya mucho tiempo, tanto la Fundación, la familia, como la Administración. Entendíamos que era imprescindible contar con un edificio, con una casa-museo que nos permitiese administrar como corresponde la obra de quien ha sido un símbolo de nuestras letras, pero también un símbolo de lo que significa la ética, el compromiso con la sociedad, el compromiso con el medioambiente, el compromiso, en definitiva, con valores esenciales de nuestra comunidad. La Junta de Castilla y León no podía permanecer indiferente y permitir que se demorase más en el tiempo esta decisión. Es de verdad un auténtico placer estar con todos, con Elisa, con la Diputación. Lamentamos que el señor alcalde no haya podido acudir a esta cita, pero estamos seguros de que también la ciudad de Valladolid celebra la firma de este acuerdo. Y creemos que es importante conseguir que al mayor breve plazo posible este protocolo se convierta en una realidad, en una realidad tangible que nos permita a todos los vallisoletanos, a todos los ciudadanos de la comunidad y, en general, a todos los amantes de la buena literatura, de la excepcional literatura, disfrutar en nuestra ciudad, disfrutar en nuestra comunidad del legado de Miguel. Hoy es un día muy feliz, personalmente para mí, es un día muy feliz para quien, el primer discurso que hizo en público en las Cortes de Castilla y León, lo empecé citando a Miguel y el Camino. Las cosas podrían haber sucedido de otra manera, pero, sin embargo, sucedieron así. Pues hoy también. Al final yo entiendo a la fundación, a la familia, que parecía que nunca iba a llegar, pero, afortunadamente, bueno, creo que hoy damos un paso muy importante en ese reconocimiento, como he dicho en muchas ocasiones, y siempre que he podido, a la figura de don Miguel, ¿no? Don Miguel, considero yo, le he conocido como muchos vecinos de Valladolid, ¿no? Verle en esos pasos por el campo grande. Bueno, como le veíamos, una persona tan cercana, la verdad, que, bueno, de eso que tienes tan cerca que no valoras hasta que no desaparece hace unos meses, porque con todo esto de la pandemia, esta desgracia que nos ha tocado vivir a todos, pues hemos perdido hasta la noción del tiempo. Nos reuníamos, además, en esta sala, también saludar, en este caso, al consejero, a todo su equipo. Gracias por todo este trabajo que estáis haciendo. Y poníamos en marcha, bueno, pues esa demanda que le debemos, en este caso, a don Miguel, de que, bueno, pues tenga su casa, ¿no? Tenga ese referente de todo ese ingente trabajo, ingente legado que tiene. Y esa colaboración, hoy más que nunca, y yo siempre he creído en ella, de las diferentes administraciones, al final, y como presidente de la Diputación de Bélix, yo no entiendo Guayalí capital y provincia. Para mí siempre lo han sido, no solo como presidente, en este caso como una persona que vive en el mundo rural, en la provincia, que debemos y tenemos que ser todos uno, ¿no? Y tenemos que luchar. La verdad que, bueno, yo, bueno, no nos cansaríamos de decir cosas, en este caso de don Miguel de Libes, pero sí que quiero resaltar como presidente de la Diputación la importancia y la defensa del mundo rural. Yo creo que hoy más que nunca, y la pandemia, las circunstancias, esos ansiados fondos europeos, y desde aquí, una vez más, solicitar que nos dejen gestionarlos a quien verdaderamente sabemos, ¿no?, de las necesidades que hay en el mundo rural, que somos todos esos alcaldes en los 234 municipios de la provincia de Bélix. Pero al final, pues, don Miguel hizo de una forma brillante, ¿no?, su discurso y una defensa del mundo rural cuando ingresó en la Real Academia. Siempre ha estado defendiendo esos valores, que, bueno, pues, está claro que era un visionario, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con la libertad, la justicia social, la solidaridad, todo lo que tiene que ver con el urbanismo cristiano, periodismo responsable. Yo, bueno, pues, la verdad que ya siento, ¿no?, o ser un enamorado de tu padre, Elisa, de don Miguel. Y creo que si ha habido personas, que las habrá, ¿no?, y puedan venir, que haya defendido más el mundo rural que él, creo que no encontraremos ni vamos a encontrar otro referente, todo lo que tiene que ver, bueno, pues, con esos personajes, en este caso con Isidoro, ¿no?, que decía que el mundo rural permanece, y en este caso la ciudad, y ya lo siento, se desintegra. Yo, la verdad que aquí soy poco objetivo, voy a seguir defendiendo el mundo rural, al final soy un alcalde, uno más, ¿no?, de tantos, que si siempre hemos demostrado ese trabajo, esa defensa, creo que la pandemia la ha puesto aún más de manifiesto, y lo hemos escuchado en numerosas ocasiones, todos esos alcaldes, ¿no?, que se han subido a un tractor, y hemos, bueno, a esa familia que estaba confinada, y, bueno, pues, llevar esos víveres y tantas y tantas cosas, y ya digo, yo creo que es importante, ¿no?, y creo que quien mejor representa, en este caso, esa defensa del mundo rural es, en este caso, don Miguel de Libes. Nosotros, desde la institución provincial, como hemos hecho siempre colaboración, como en tantos proyectos que hemos defendido, en la Diputación Provincial, y lo puedo decir muy alto, lo hemos hecho, y bien conocéis desde la Fundación, que siempre hemos estado ahí, vamos a seguir estando ahí, y, bueno, pues, ya digo, hoy creo que es un día importante, hoy damos un pasito más de todo lo complicado que ha sido, y, de verdad, que aquí alabo, ¿no?, en este caso, a la Consejería, bueno, pues, esa labor que está haciendo para que esa casa-museo, pues, sea una realidad. Por mi parte, ya digo que muchísimas gracias, en este caso, gracias al vicepresidente, a la Consejería y a la Fundación, y que sepáis, que sepamos todos, que siempre vais a contar, en este caso, con el apoyo de la institución provincial. Buenos días, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, y presidente de la Diputación, y todas las demás autoridades que estáis aquí. Yo suelo hacer los discursos más informales, como lo han hecho ellos, pero, en este caso, no quiero que me falte nada, ni que me sobre nada, porque me doy cuenta que es un acto muy protocolario, porque creo que se llama protocolo, ¿no?, esto es que hacemos que yo no sabía que existían protocolos, ni nada de esto. Entonces, me vais a permitir que lo lea, que, por supuesto, lo he trabajado un poquito, y que quiero que quede así. Entonces, sí que es verdad que vengo un poco cohibida y asustada ante tan selecta compañía, teniendo en cuenta que el motivo de la reunión no es otro que la firma de un protocolo para la creación de la Casa Museo Miguel de Libes, propósito que, evidentemente, si estamos aquí, es que todos lo deseamos, aunque, sin duda, está costando mucho esfuerzo materializarlo. A pesar de ser hija de Miguel de Libes y presidenta de la fundación que lleva su nombre, mi papel en esta reunión es muy secundario, por no decir totalmente prescindible. Hace diez años, animados y arropados por las instituciones que ustedes presiden, decidimos crear la Fundación Miguel de Libes y ceder íntegramente a ella, mediante un contrato y como dato, todo su legado. Nuestra actitud hoy es la misma, no ha cambiado. No quisiera que se considerara nuestro deseo de que este legado repose en Valladolid, en una sede digna y definitiva, como una actitud arrogante o atrevida. Sobre todo, después de ver que instituciones tan prestigiosas como la Biblioteca Nacional o el Instituto Cervantes han luchado y celebrado el poder albergar entre sus tesoros un manuscrito de de Libes. A mí, personalmente, y estoy segura de que a ustedes también, si nuestra reunión no tendría sentido, me agrada y me parece razonable que sea Valladolid, la ciudad donde nació, vivió y murió, quien acoja las miles de cuartillas manuscritas por de Libes, las miles de cartas recibidas, sus fotos, sus vídeos, sus libros, y aquí descase para siempre, para mayor gloria de su ciudad, su provincia y su comunidad. La familia de Libes, más concretamente los siete hijos de los escritor, estamos profundamente agradecidos y conmovidos por estas gestiones y, si no se dilatarán mucho, incluso hasta podríamos verla y celebrar la inauguración de esta sede. De verdad que creo merece la pena. Nada más. Gracias. 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 Gracias.